¡Hey guys! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos un día más a este canal! Espero que estéis muy bien Hoy es sábado Son las 7 de la tarde pero Yo empiezo el vlog ¿Cuándo me da la gana? He decidido empezarlo ahora porque esta mañana prácticamente no he podido He ido a hacer unas fotos Luego he tenido trabajo, acabo de estar hasta ahora mismo En un Skype, nada Voy a ir ahora con Nespe Al gimnasio A apuntarme Porque Pablo está trabajando en un gimnasio En el gimnasio al que va a ESPE Y entre que mi gimnasio anterior No me gusta Porque el que está aquí en mi zona Es el peor de todos Y no tiene ni aire acondicionado No me gusta, es triste, es oscuro Así que prefiero ir a un gimnasio Que esté como más feliz todo Más luz, las máquinas más nuevas Y todo Si encima está Pablo por ahí pues mejor Y mi hermana Ibero Y está todo el mundo Así que yo creo que así Motivación no me va a faltar Y ESPE está ya en sus días Terminando Pues eso, en la preparación Porque la semana que viene Ya compite Así que Hoy solamente va a hacer cardio Y he dicho Pues oye Es el día perfecto Para volverme a reiniciar Voy a poner un poco de colores Porque estoy muy blanca Y abstenerse comentarios de ¿Vas maquillado al gimnasio? Pues claro Me maquillo porque me veo mejor Me veo con más colorcito Y oye La cuestión es verse bien Y si tú te ves bien Vas a estar mejor Así que me maquillo porque quiero Y no solo eso Me voy a hacer un poco aquí las cejas Que tengo aquí una calvicie Y un poquito de labial ¡Hola! Pues nada Vamos a ir al gim No me lo creo, eh Que vaya a ir aquí con Lore La verdad que me motiva Tengo muchas ganas ¡Vamos a darlo todo en el cardio! Estamos por la zona Y entre que hace frío Y me meo Se me está poniendo la piel de gallina ¿Estás de nervios? ¿Por qué vas a ver a tu chica? ¡De nervios! De nervios porque voy a reiniciarme Está petado Porque la gente está entrenando Investigaremos el famoso caso del gimnasio Gente que entrena los sábados Gente que entrena los domingos ¿Qué musiquita ponen aquí? Porque te pones justo debajo del foco, tía En toda la cara Pues nada Má Que sepáis que este es el espejo Donde se hacen todos los selfies Aquí es donde se ponen a posturear En plan Ahí de los abdominales Y estoy grabando ahora en el vestuario Porque no hay nadie Prácticamente nadie Estamos mi hermana y yo Si no, no me pondría aquí a grabar Prácticamente no, nadie 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 No hay dinero Aquí estamos Espi y yo Te ando en el cardio Yo voy a tope de verdad Cuando me doy cuenta que voy a tope Me cago en todo porque me duelen las piernas Y nada ¿Qué vamos a hacer? Nada, cardio Pero bueno Va a venir bien Porque ya es un moverme Tengo que ser sincera Y no he ido este tiempo Yo en todo el verano al gimnasio Pero estoy en las mismas Yo pensaba que sí que me iba a enganchar más Pero he decaído un poco La motivación no ha estado de mi parte Y es que me cuesta Me cuesta Por favor Si hay alguien como yo Dejadmelo en los comentarios Ayudadme con este problema Están todas las máquinas vacías Pero gente no viene aquí al gimnasio Es que son las 9 menos cuarto Hora de cerrar Pero yo estoy aquí hasta el chape ¿Vale? La música de este gimnasio me gusta Es motivadora Es en plan de Sí Voy a darlo todo aquí Espero que nadie me esté mirando No nadie Porque hay muy poca gente ¿Pero entonces te gusta este gimnasio o no? Sí Ha sido el cardio más largo De toda mi vida Qué mentira Si andándola vas a completar una vez Ah, buena verdad Voy a probar esta máquina Que no sé qué es Es la máquina de remo Pero no tengo ni idea De cómo funciona ¡George! ¡Gracias! Y ahora Mirad, tiene aquí unos jueguecitos Y entonces soy este pececito y tengo que remar Porque si no, mirad, me comen Y entonces, pierdo puntos La tecnología, eh La verdad es que la cosa esta agota mucho, eh Y aquí, mirad, estamos en el circuito de espalda Y a mí esto me iría bien Tengo problemas de espalda Tengo escoliosis Y llevé corsé No sé si llevo a un año Y yo tengo La curvatura, pues, por aquí Más o menos Tirando un poco hacia arriba Pero no de lordosis Sino escoliosis, que es Desplazamiento lateral Estoy un poco maneada, eh Por favor, a la tía Que está dándolo todo En la cinta Que se vaya a su casa ya Que la gente Tiene que cenar, vale Estoy ya aquí en casa Y pues No sé Iba a grabar Si salíamos por ahí O algo Pero es que tampoco sé Muy bien lo que vamos a hacer No sé si Nos vamos a quedar aquí Porque Yo No tengo muchas ganas Creo que voy a despedir aquí El vlog Espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!